Bueno, muy buenas tardes. Sí, yo tuve ya conocimiento del hecho sucedido hace unos pocos minutos en la avenida 20 de Julio, en dirección Puyo Fátima, hacia donde se dirigían algunos de nuestros funcionarios. Es así que el accidente se presenta cuando, estando en esta avenida, pues una moto ha salido de una de las vías transversales, entiendo que es la calle Tunguragua, sin respetar el disco pare, y pues ha surgido el accidente con uno de los vehículos de la institución. Entiendo que ya la persona accidentada ha sido trasladada en una ambulancia, y pues el funcionario está sometido a lo que es el rigor que determina la ley, y en este momento el vehículo se está trasladando a la policía para evaluar cuál es el procedimiento que tiene que realizarse, en base más que todo a las heridas que pueda haber sufrido el accidentado. ¿Imediatamente ustedes atendieron esta emergencia? ¿Usted se puso el contacto de todos los abogados? No, inclusive el abogado de la institución está ya en el lugar de los hechos, dando la información requerida, recabando toda la información para poder proceder con los trámites legales correspondientes. Recalcando acá, pues que en realidad no ha sido de pronto una falta de uno de nuestros conductores, quienes han venido circulando dentro de la vía con toda la precaución, sino más bien una inobservancia del motociclista. Pese a eso, pues nosotros estamos sometidos a lo que la ley determina y dispuestos a todo lo que rige.